Ya estamos de vuelta con una nueva edición de Nike Fútbol X y como podéis ver hoy hemos incluido la tiempo porque aunque no forme parte de Nike Fútbol X nosotros creemos que dentro de las zapatillas de fútbol sala que saca la marca americana es una muy importante, va a gustar mucho, así que vamos a presentaros el Liquid Chrome Pack. Como ya sabéis Nike Fútbol X suele sacar dos colecciones, una siempre suele ir conectada a la colección de fútbol como en este caso el Liquid Chrome Pack como podéis ver viene en los mismos colores que las botas de fútbol, la mallista en este color plateado, cobre para hipervenom y este metalizado púrpura para mercurial y en cuanto a tema de tecnologías no va a haber ningún cambio, las zapatillas van a ser lo mismo, lo único que cambian son los colores. Podéis ver que mallista va a venir como siempre con la carcasa de Flyknit, que va a venir con tres capas de Flyknit para darnos un poco más de refuerzo, también nos encontramos esta textura en la puntera en el resto de zapatillas también para protegerla un poco contra el desgaste y el Dynamic Fit Collar. En cuanto a la tecnología es lo mismo, vamos a tener muy buena amortiguación en la media suela y el mismo patrón en la suela para todas las zapatillas. En el caso de hipervenom ya sabéis que esta es la zapatilla que va a ir destinada al jugador más ágil, ese jugador que le gusta acabar las jugadas, tenemos material de Nike Skin en toda la carcasa con Dynamic Fit Collar, de nuevo ese refuerzo en la zona de la puntera y es una zapatilla que no es para todo el mundo, el upper es un poco más rígido pero sí que se diferencia muy bien de las demás, si buscáis un poco más de refuerzo en la carcasa esta va a ser muy buena opción. Si pasamos a hablar de Nike Mercurial X, como podéis ver de nuevo viene con material de Flyknit en toda la carcasa y Dynamic Fit Collar, tenemos los brio cables que nos van a dar muy buen soporte porque van a abrazar el pie y vamos a tener más soporte en todas las acciones laterales y esta es la zapatilla que va destinada más al jugador más veloz, en este caso lo que más destaca es la media suela que va a ser muy fina, esto va a hacer que nos dé muy buen tacto cuando pisemos el balón que es una acción muy común en fútbol sala, pero tampoco renuncia a la amortiguación porque el material de Lunarlon nos va a dar muy buena amortiguación, de nuevo mismo patrón en la suela. Y por último vamos a terminar hablando del modelo de tiempo, este en este caso tenemos el modelo Genio, no es el de gama alta aunque si lo tendremos en soloporteros.com y lo he querido incluir porque creo que es una zapatilla muy clásica dentro de fútbol sala, nos vamos a encontrar con piel natural en la carcasa, este refuerzo de ante muy típico en las zapatillas de fútbol sala y como podéis ver todo un diseño mucho más clásico, yo diría que va a competir un poco con el modelo finale de Magista. Eso es todo por la nueva colección de Nike Football X en Liquid Chrome Pack, dejad en los comentarios cuál es vuestro modelo favorito, las dudas que tengáis, si no os habéis suscrito todavía, haced clic aquí, recordad que para comprar cualquiera de estas zapatillas podéis hacer clic en la i de aquí arriba y os llevará directamente a la ficha de producto donde tendréis mucho más extenso todos los detalles de todos estos modelos. Recordad que hacemos envíos a todo el mundo.